El plan Paso a Paso El plan Paso a Paso Precisamente también reforzar e informar las distintas medidas que hemos ido complementando desde ya las medidas sanitarias en base a todos los protocolos que se realizan cuando vienen personas chilenas o personas extranjeras que vienen al país en conjunto con la Seremia de Salud se implementaron medidas complementarias a las ya dispuestas desde el Ministerio en la región del Maule como por ejemplo el acceso a las personas en camión o el traslado de personas que vienen por la ruta Paso Internacional todas las personas que ingresen a nuestra región del Maule a través de nuestro país tienen que hacerse el test de antígenos esa es una de las medidas complementarias que hemos realizado y lo segundo es que todas las personas que a pesar de que hayan cumplido las cuarentenas en los hoteles de transición en Santiago al ingresar a la región del Maule a cumplir el diferencial de los días que falta también se le toma un examen al ingresar al cumplir los últimos cinco días acá y también un examen cuando ya cumplió su cuarentena por lo tanto esas medidas son súper importantes recalcarlas para darle la tranquilidad a todas las familias de la región del Maule que se están cumpliendo y estamos siendo muy rigurosos con los protocolos desde el Ministerio de Salud y los protocolos adicionales que ha definido la Seremia de Salud desde que inició este proceso La persona se encuentra en muy buen estado de salud en general no presentó sintomatología el día que nosotros la detectamos ella estaba asintomática solamente presentó como sintomatología cuatro días que estuvo un poco de tos pero fue lo único la paciente se encuentra en muy buen estado y ya terminó su periodo de aislamiento todo el aislamiento ella lo realizó en residencia sanitaria esta es una persona y una familia que en general la ha pasado bastante mal ella viajó a Chile porque había fallecido un familiar directo bueno y lamentablemente acá cuando llegó le detectamos que era positivo y como viajero positivo nosotros inmediatamente se trata como si estuviera la variante delta hasta que se descarte o se confirme y por eso ella inmediatamente fue a residencia sanitaria es por eso que nosotros también empatizamos con ella, con su familia y también ella nos ha pedido no dar mayores detalles de su grupo familiar, de ella y eso también nosotros lo vamos a respetar acá en el punto de prensa Seremi, esta persona venía desde afuera con este delta, pasó por Talca, directamente a San Javier ¿Cómo fue esto específicamente? Bueno, la paciente llegó a Chile con un PCR negativo ella en el aeropuerto se le realizó nuevamente un PCR luego se fue al hotel de tránsito a la espera del resultado de este PCR el cual nuevamente salió negativo posterior a esto, la paciente viajó en un vehículo particular con un familiar directo a la comuna de residencia donde ella está acá en la región del Maule que es la parte rural de la comuna de San Javier en unas parcelas bastante aislado y se mantuvo ahí realizando su aislamiento, su cuarentena es ahí donde la Seremia Salud del Maule llegó para realizar cumplir con el protocolo que nosotros tenemos a partir del 11 de junio donde dice que todos los pacientes que lleguen del extranjero a la región del Maule nosotros los vamos a testear independiente que vengan con un PCR negativo desde el aeropuerto es por eso que nosotros llegamos a su residencia donde hicimos un test de antígeno y este fue el test de antígeno que salió positivo inmediatamente la paciente fue trasladada a residencia sanitaria y en residencia sanitaria se le tomó el PCR que se mandó a secuenciar al ISP sospechando siempre nosotros tenemos acá también dice la resolución que todo paciente será tratado como si fuera la variante Delta hasta descartar lo contrario por eso fue tratada como variante Delta y el día de ayer a nosotros en la noche nos confirman de que la paciente si había dado positivo a la variante Delta ella se mantuvo todo el tiempo en residencia sanitaria en muy buenas condiciones como dije anteriormente solamente presentó sintomatología tos la paciente también venía vacunada con la vacuna Johnson que requiere solamente una dosis y en general ha estado bien nosotros también todos sus contactos estrechos también están en residencia sanitaria también se han testeado y las personas que viajaron con ella en el avión bueno, ella salió positiva bastante días después de que llegó a Chile pero de todas maneras las personas que venían con ella en el avión fueron testeadas salieron todas negativas y se está haciendo un seguimiento diario por si alguna puede presentar alguna sintomatología cada una de las Seremi en sus regiones a donde ellas pertenecen está haciendo este seguimiento ¿Cuántas personas son contactos estrechos? esta persona tiene cuatro contactos estrechos que es el grupo familiar cercano solamente porque ella fue rápidamente derivada de residencia sanitaria y ella viajó sola y todas las personas bueno, están en residencia sanitaria y también se están llevando a residencia sanitaria los contactos de los contactos estrechos para... y también se está haciendo una búsqueda muy activa de todas las personas que pudieron estar incluso con estos contactos estrechos así es que en general estamos realizando una muy buena trazabilidad en terreno y se está llevando a todas estas personas se aísla y se llevan a residencia sanitaria ¿Y con esta variante en Delta en Mauro podrían aumentar? ¿Conocería que es más más circunstancia que otras variantes? Si la variante se... hay una circulación comunitaria efectivamente podría aumentar pero a este minuto solamente no tenemos circulación comunitaria solamente tenemos una persona que ha dado positivo a esta variante que ha sido exportada una persona que venía de otro país no tenemos todavía no está circulando todavía en el país porque la persona afortunadamente y gracias a todos los protocolos que existen fue diagnosticada de manera muy oportuna e inmediatamente se llevó a residencia sanitaria ¿La mujer cumplió con la burbuja sanitaria y después dio positivo? La mujer cumplió con toda su burbuja porque cumplió con todos los procesos y dio positivo ahora es muy poco probable también que su grupo familiar pueda salir positivo ya que ellos venían saliendo de un cuadro y habían dado todo positivo hacía un par de semanas así que por lo tanto la inmunidad está bastante alta ¿El aislamiento que se hace al ingresar al país de los 11 días en este caso sería innecesario en el sentido que no cumplió el efecto porque ella presentó la sintomatología al cuadro posterior ella estaba dentro de los 11 días cuando presentó la sintomatología y es por eso que es muy importante realizar la vigilancia que se realiza en el país de estos viajeros y creo que el protocolo funcionó de manera perfecta ya que nos permitió diagnosticar a la persona y llevarla inmediatamente a residencia sanitaria dentro de los 11 días que ella debe realizar este aislamiento ¿Qué tan de preocupación esta variante Seremi con las medidas que estamos adoptando y con las anteriores variantes ¿Cómo? ¿Qué tan de preocupación esta variante en el sentido que las medidas que estamos adoptando son suficientes entendiendo que antes también hubo otras variantes ¿Están de preocupación realmente? Bueno, la verdad es que en general todas las variantes nos generan preocupación porque son variantes nuevas no conocemos cómo se comportan de manera exacta y es por eso que hay que ser muy cauteloso con el tratamiento que se les da a todos los pacientes y de poder diagnosticar de manera oportuna estos casos ¿La mujer se pudo haber contagiado en el país pensando que al séptimo día de haber estado acá recién en ese examen se le confirmó como positivo pensando en la cantidad de días que estuvo acá antes de dar ese positivo? Yo creo que es poco probable que ella se haya contagiado en el país ya que ella cuando llegó a Chile se le realizó el test en el aeropuerto inmediatamente fue llevada al hotel de tránsito y del hotel de tránsito viajó en auto particular directamente acá a la región del Maule donde la pudimos detectar la verdad es que creo que es poco probable que se haya contagiado acá dentro de nuestro país ¿Pero se pudo contagiar en el aeropuerto por ejemplo? o durante el viaje o en el aeropuerto de Estados Unidos la verdad es que son varias las alternativas de contagio no lo sabemos pero la verdad es que claro ella venía contagiada y afortunadamente la pudimos detectar a tiempo para llevar inmediatamente a residencia sanitaria donde estuvo hasta el día de ayer estuvo en residencia sanitaria que ya terminó toda su cuarentena ¿Tenemos brotes de esta situación de esta variante? No no tenemos brotes solamente tenemos este caso positivo ¿Pero si con las medidas que estamos adoptando no es necesario reforzarse la variante? ¿Si hay una circulación viral de esta variante? ¿Cómo? ¿Podría cambiar el protocolo en el manejo de la pandemia si hay circulación con esta variante? Sí, por supuesto bueno nosotros estamos constantemente evaluando todas las medidas que se toman reforzando todas las medidas y obviamente si existe un brote si ya existe circulación comunitaria podrían ir cambiando todas las decisiones y las medidas que nosotros tenemos pero hay que ir evaluando paso a paso y hasta ahora solamente tenemos solamente este caso importado y que afortunadamente fue detectado a tiempo e inmediatamente llevado a residencia sanitaria ¿Para la claridad de la comunidad las medidas que actualmente se están adoptando ¿son suficientes o se va a requerir reforzar estas medidas? Nosotros creemos que hasta ahora ha sido bastante eficiente las medidas que se están tomando nosotros acá en la región del Maule tenemos este protocolo que todos los pacientes viajeros se les toma el test de antígeno el día que llegan a la región del Maule y también el día que terminan su cuarentena y además se está reforzando todo el testeo al ingreso del país vía terrestre nosotros acá en este minuto solamente tenemos el paso pehuenche abierto que al estar cerrada la frontera solamente permite que camioneros transiten por él y todos los camioneros que ingresan acá a la región están siendo testeados en paso pehuenche y se hace también un seguimiento de ellos así es que en general hasta ahora nosotros hemos reforzado mucho todas las medidas en viajeros y eso ha hecho que detectemos de manera y pesquisemos de manera muy oportuna este caso de la variante acá en nuestro país ¿el traslado de Santiago a Talca la persona tuvo contacto con otras personas? no con nadie ella no se trasladó a Talca nunca pasó por Talca ella pasó directamente a su destino viajó en vehículo particular y no bajó en ninguna parte no estuvo en contacto con nadie muchas gracias ¿qué se le puede decir a la gente? ella estaba de alta ¿sereme qué se le puede decir a la gente respecto al temor que existe ante esta situación? mire la verdad es que da tranquilidad a todas las personas nosotros estamos haciendo toda la trazabilidad la vigilancia sin embargo es muy importante que las personas sigan cuidándose yo creo que aquí lo más importante es reforzar las medidas de autocuidado tenemos el caso de esta paciente pero la verdad es que pueden venir muchas más variantes y lo importante es que todas las personas siempre usen la mascarilla mantengan el distanciamiento y el lavado frecuente de manos son medidas muy sencillas pero son las medidas más efectivas que existen gracias 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 por ver el video.